¡Suscríbete al canal! Estamos con don José Redruejo. Yo creo que toda una institución, como ustedes sabéis, en el sector, yo creo que el único de los que queda aquí, de estos 12 apóstoles, que sigue trabajando con plátano hace muy poco que tuvo que entrar obligatoriamente a trabajar otras frutas, pero fue el último que aguantó solo con plátano. Don José, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo fue eso que al final tuvo que entrar? Porque la situación siempre... Bueno, ahora mismo aquí enfrente se ha generado un monstruo. Hay que luchar, hay que competir y no nos queda más remedio que las ventas van para atrás en el sector plátano y hay que buscar otras alternativas para intentar seguir viviendo. No hay otro camino. ¿Por qué han descendido las ventas de plátano y sobre todo en esos fruteros que venden más banana que plátano algunas veces? Bueno, tenemos en cuenta que lo que es el frutero tradicional, el porcentaje ha bajado, pues yo qué sé, en un 60%. Ese hueco lo ha ocupado gente china, marroquí, pakistán y varias nacionalidades. Ellos trabajan el producto que están acostumbrados a trabajar en su país o que han visto, que es la banana. Entonces, un frutero llega a tu casa y te dice, plátanos canarios, te dice, bueno, una caja, pero me llevo cuatro de bananas que es lo que te he acostumbrado a vender. Y se llevan eso y te quedas con unas ventas de dos pales de bananas y medio palo de plátano. Entonces, ese hueco lo ocupaba antes el plátano, ahora lo ocupa la banana y esa es la razón. Porque era un frutero español, un frutero que estaba acostumbrado a vender plátanos. El tradicional nuestro de toda la vida, que llegaba, te hacía su pedido, o venía aquí, te compraba seis cajas de plátanos y tal, y llevaba ahí, llevaba todos los días seis, cuatro, cinco, las que fueran. Y las defendía bien. No, él vivía con eso, con sus frutitas, pero lo que es el frutero tradicional está en decadencia, cada día hay menos. Y llega el momento en que todo ese hueco lo ocupe gente extranjera, ecuatorianos, bolivianos, chinos, pakistanis, hondureños, marroquíes, eso es lo que pasa. En Marca Barcelona hemos visto un incremento de pakistaníes, inusitado. Yo la verdad es que tengo muy buenos clientes pakistanís, precisamente, bueno, con un grado de afecto grande. Y ellos cada día vienen a casa y te dicen, Pepe, te hacen el pedido y te dicen una caja de machos para freír, una más duros, cinco cajas de bananás y una de plátanos. Todo eso es pérdida de venta, pérdida de venta y que repercute en el plátano de Canarias. ¿Cómo se recupera eso? Pues yo no sé, complicado es. Es complicado. Es complicado, que se puede recuperar, hombre, se puede hacer por lo menos la intención. ¿Cómo? Pues pensándolo mucho y buscando soluciones que sean rentables para todo el mundo. Entonces, nadie me perdonará si no le pregunto cómo va a comportarse el mercado, porque hasta ahora no nos podemos quejar. Vamos a ver, el mercado ha sido abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, porque estamos a 24 horas ya. Bueno, bueno para Canarias. Lo que pasa es que ahora vamos a pagar las consecuencias de ese mercado tan bueno que hemos tenido. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a pagar? En toque. El mercado se dispare en kilos, no lo va a soportar. Tendríamos que igualar con la banana. El precio del plátano tiene que volver a unos niveles que siempre han tenido, 10 céntimos por encima de la banana, 15 céntimos. Lo que no puede estar es el precio que tienen ahora mismo los plátanos, están altos de precio. Desgraciadamente, sí, pero es la realidad. No se puede negar la realidad. Así que eso es lo que hay. Las ventas, ¿cómo se van a comportar? Esta primera semana de diciembre va a ser la primera reválida. La primera de noviembre va a ser la primera reválida. Yo hablo de Madrid. Siempre que hablo de esto, hablo de Madrid. Tenemos el día 1, que es el día de Todos los Santos, que es jueves, que es festivo, Puente Largo. Pero nos vamos al día 9, que es la almudina en Madrid, que es viernes, Puente Largo. Ahí lo que no tenemos son fechas, porque desgraciadamente la gente se coge los puentes como, vamos, por obligado cumplimiento. Como autopista. Vamos, por obligado cumplimiento. Me voy el jueves y vuelvo el lunes. El miércoles me voy el jueves y vuelvo el lunes. Y te tiro cuatro días y tres días. Y claro, son fechas que perdemos de venta. Sí, se sigue vendiendo el mercado, se sigue vendiendo, sí. Pero los niveles bastante, bastante más bajos. Y esos son kilos que se quedan en los negocios. La fruta hasta ahora ha estado llegando buena, ¿no? La fruta tiene un defecto de coronas y un defecto, yo no sé de qué. Pero la fruta no tiene aguante. Hasta ahora yo he tenido muy buena fruta y sigo teniendo la muy buena fruta. Pero he tenido partidas que tienen un defecto, yo pensaba que era que se atrasaban. Me dicen que no, que no, que es un defecto de coronas de prudición. Echarles algún cicatrizante, no sé, quitar racimos que estén tocados, porque eso se verá allí, digo yo. Bueno, algo hay que hacer, algo hay que hacer. El que hay paso están los expertos. Bueno, pues comenzamos este programa de Coplaca Transmite, como no podía ser de otra manera, aquí en Mercamadrid. Y bueno, yo creo que en el puesto más querido por este programa, aquí en Mercamadrid, es que es don José Ridruejo. Un hombre con mucha experiencia en la venta del plátano y yo creo que es un baluarte nuestro de Canarias aquí en Mercamadrid. Don José, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, una mañana fresquita, después de un calor intenso. Estos días estamos sobre treinta y pico de grados, ¿no? Treinta y ocho, esto es un engañabobos. Buen día ahora hasta las once y luego ya a sufrir. A sufrir. Días donde el plátano no apetece tanto, apetece más bien la fruta de mucha agua. Pero eso es todos los años igual, este, el pasado, el que viene, el otro, porque es una ley de mercado. Contra las leyes de mercado no se puede ir. El melón viene ahora, la sandía viene ahora, la frijilla viene ahora, el abaricoque viene ahora y el plátano entra en decadencia. Pero es lo que hay y hay que aceptarlo y luchar no se puede luchar. Hay que adaptarse y nada más, no hay otra solución. ¿Cómo están las ventas y cómo está en este momento, bueno, pues la rotación del plátano? Bueno, las ventas están francamente del plátano, hablamos francamente muy faltas. ¿Por qué? Bueno, ha hecho muchísimo calor, ha vendido excesivo volumen de kilos de plátanos y claro, un producto que sea montona automáticamente pierde valor. ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada más que los porcentajes de kilos han sido excesivos. Canarias en el desembarque o en la marca o en lo que ha mandado se han pasado pues un 30, un 35% y eso repercute en el mercado. ¿La solución? Bueno, la solución tiene que buscar Canarias. Los culpables no son los peninsulares, culpables canarias, que no se vayan a hacer en su momento las cosas adecuadamente. Tenemos que mantener en este momento la producción sobre 4 millones y medio, estaría muy bien, ¿no? Sería buena cantidad, sería muchísimo mejor precio del que hay ahora y todos marcharíamos pues bastante, bastante, por lo menos más tranquilos. ¿Qué pasa? Que no nos damos cuenta que tenemos el mes de julio, el mes de agosto y parte de septiembre que para el mercado del plátano se hunde. Vamos a acercarnos por aquí porque veo pero cientos y cientos de melones por aquí porque... La cantidad de melones es extraordinaria. Bueno, pues si los melones valen 15 céntimos no se puede pretender plátanos 4 veces más caros o 5 veces más caros. En una época que por el calor, lo que te demanda el cuerpo, fruta de agua, fruta fresca y los plátanos es una fruta muy seca, fruta de invierno. Y queremos, no hay más solución que aguantar los volúmenes de kilos que se precisen y esperar que llegue el mes de septiembre. Y lo que pasa es que yo los trabajaba al principio, los sendíos los melones y he tenido que quitarlos porque el precio iba tan en caída, tan en caída, que las liquidaciones que tenías que hacer a mí eran dolorosas. Vender melones a 15 céntimos y el individuo decide, es que no saco ni pa'l porte, pues no me los mandes. Que yo 15 céntimos le pagabas 14, 13, 12 y claro yo entiendo que no les llega, que es que no les llega. Entonces lo mejor es no implicarse en ese ambiente, entonces lo dejamos para que corra y cuando el año se ponga en otras circunstancias pues trabajaremos lo que haga falta. Ahora mismo tenemos naranjas de Marruecos, una naranja que ahora la vamos a ver, que es extraordinaria. Yo las vendo aquí a 60 céntimos y es naranja, que viene de Marruecos, que tiene un porte, yo no digo igual, pero buenísimas. ¿Y el finita? Buenísimas, tamaño justo, vale para la máquina de los bares, vale para el zumo de casa, si me apura un poco vale esta para comer de mesa y no pasa nada, pero hay que traer lo que el mercado demanda. El canal Oreca en este caso pues lo que es restauración, hoteles, al final va a comprar, va a comprar todos estos melones y sandías a buen precio, precio tirado, 15 céntimos como decía don José y eso es lo que le va a ofrecer a los clientes. Es así, estos canales te ponen un lineal o una cabecera, tipo oferta, tipo propaganda, te ponen un lineal, melones a costo o con 4 céntimos o 5 céntimos y claro que venden. ¿Y a quién le está robando ese mercado? O sea, a la manzana, al plátano, a los otros productos de invierno que no apetecen, que es que realmente no apetece. ¿A quién le apetece comerse un plátano a 38 grados? Bueno, don José, seguro que alguno de los que nos está escuchando, que es productor, dirá, don José, póngase las pilas y busque mercado y busque dónde venderlo. Ellos no les están atendiendo lo que usted está diciendo, sino que los venda. Y ahora yo le digo, usted póngase las pilas y cultive entre los meses de septiembre y mayo y verá que bien vamos todos. Y si es posible que en el mes de julio y agosto, que no haya ni uno, verá que alegría me dan a mí. Bueno, o que haya cuatro millones y medio. Hay una cantidad razonable, que sea de razonable para que todo el mundo pueda vivir. El agricultor, el empaquetado, el transportista, el madurador, el detallista. Es que la cadena es amplia y hay que hacer para que viva todo el mundo. Y bueno, como ustedes saben, aquí en Mercamadrid no es que no venga gente. Aquí, bueno, hay 800 empresas, 20.000 trabajadores que están trabajando aquí constantemente. Más de 17.000 visitantes entre coches que vienen todos los días, entre compradores, visitantes. Bueno, empresas que llegan aquí a ofrecerle e incluso también a comprar a don José. Es decir, aquí hay movimiento. Un área de influencia de, bueno, cuántos kilómetros de casi toda la región. Aquí vienen desde toda España. Yo tengo clientes del Ferrol, tengo clientes de La Mancha, tengo clientes de Extremadura. Tengo aquí un cliente de la parte de Andalucía. O sea, aquí en Mercamadrid concurre, concurre toda España. Toda España, quitando excepciones, pero de hecho aquí tenemos empresas que son de Cataluña y están aquí porque el Grupo Fernández, de Cultivar, son empresas que son catalanas y están establecidas aquí porque indudablemente Madrid es el mercado puntero. Barcelona y Madrid son los dos mercados que absorben, yo diría, que el 80% del mercado nacional. Es así. Aquí hay gente que viene a comprar de todas, incluso, incluso hasta de Marruecos. Y con eso me está diciendo usted que a veces hay un San Benito que corre por ahí que se dice que, hombre, es verdad, alguna serranía no llegará al plátano o si llega, llega una vez al mes, pero a casi todos lados. Esos son cuentos chinos que miran que serranía. Que me dicen, es que hay un pueblo de 20 vecinos que no llegan los plátanos. No, sí llegan. Lo que pasa es que la gente que baja a comprar, van las furgonetas de la fruta una vez a la semana, va el del pan, va el del pescado, pero llegan, llegan. ¿Cómo no van a llegar? ¿Dónde es desconocido el plátano? ¿En qué parte de España? Yo apuesto. A mí que me demuestren en qué pueblo de España no hay plátano y el que me lo demuestre, comida segura. Bueno, 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 bueno. Está usted hoy con mucha apuesta. Don José, vamos a ver esas naranjas, a ver esas naranjas de Marruecos. Vamos a acercarnos por acá. Bueno, pues como decía Don José, aquí tenemos las naranjas de Marruecos. No, pero es que están, pero todas iguales y todas etiquetadas, ¿eh? Murrot, Murrot, Marruecos, sí. Todas las etiquetas, incluso... Tamaño ideal, llena de zumo, bueno. Piel finita. Piel fina, piel fina, tamaño ideal. ¿Qué pasa? Que salen un poco fuertes algunas. Bueno, poquito azúcar. Y en la nevera, fresquitas. ¿Y nosotros a veces dejamos alguna manilla y tal sin etiquetar? Algunas no, bastantes. Bastantes, ¿no? Bastantes. La prisa. El volumen. El volumen. La falta de... hay que salir prontito del trabajo. Mañana hay fiesta, hay que irse. Vamos a dejar aquí, ¿eh? Un poquito de... Esta gente tiene como más calma, te van poniendo... Y son etiquetas chiquititas. Toma, yo no sé si eran... Yo no creo que sean... Avivar son por máquina, pero bueno, igual tenéis una máquina... Canarias puede tener una máquina para hacerlo. Ajá. Bueno, pues esto lo decimos, aunque ustedes lo vean con mucha broma, lo decimos porque eso sí que hay que tener mucho cuidado. Es decir, nuestra presencia, el plátano etiquetado, las marcas, es decir, la presentación, todo eso hace que en el fondo se venda mal, ¿no? Apoya la venta, está claro, apoya la venta. Es un empuje hacia la venta, de hacerlo regular. Ya no digo bien, ya digo regular. Hacerlo mal hay una diferencia. La gente le gusta llegar a un producto, mirarlo, ver su etiqueta, verlo colocado, ver las bolsas bien cerradas, todo eso influye. Y después seguro que alguien está preguntando, mire, don José no conoce nuestra realidad. ¿Cuántos días hace que usted estuvo en Canarias? Bueno, un par de meses. ¿Un par de meses? Un par de meses. En el mes de mayo. ¿En el mes de mayo? Y ahora me vuelvo a ir. ¿Y ese se vuelve a ir otra vez para allá? Ahora me vuelvo a ir para allá. ¿Pero si usted es habitual allá? Hay dos tierras en el mundo que son para mí que me tengo que buscar el día de mañana si me pierdo. Madrid y Santa Cruz. ¿En Santa Cruz o Tenerife? Sí, sí. En Santa Cruz y en Madrid. O en Madrid y en Santa Cruz, eso es lo mejor del mundo. Pues por eso es por lo que don José conoce muy bien nuestra realidad, conoce muy bien el sector platanero, conoce las fincas, conoce a los productores y a veces no está hablando por hablar, está hablando con conocimiento de causa, porque ¿cuántos años lleva usted aquí en el sector? Desde el año 60, con uso de razón. ¿Y cómo arreglamos esto? Siendo competitivo, siendo, no luchando entre nosotros, que claro, te vas a Canarias y oyes ayer las barbaridades que dice uno, lo que dice uno es todo lo contrario del que dice otro, digo yo que algún punto medio habrá. Y de eso se aprovechan también muchos de los que están aquí, ¿no? Es que aquí, quien destroza la situación es Canarias, porque lo que dice el de la palma no le va al de las palmas, dice el de las palmas Tenerife, no le cae bien, lo que dice aquel a mí no me va, yo no, tú hay que picar, yo no quiero picar, tú tienes que picar, yo no pico. Entonces, en guerras sin destinas, ¿qué adelantamos? ¿Y los otros aprovechándose? Hay que poner, yo pienso que hay que poner de acuerdo, un gestor, un administrador, lo que sea. Y Europa tomando nota, dice, pues estos mientras se peleen no tienen fuerza para pedirnos las ayudas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo digo eso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que como se les quiten las ayudas, vamos a ver los que quedan. Vamos a ver, a seguir trabajando, ahí tenemos a buena gente que está trabajando en Europa. Hombre, perdimos ahí un elemento terrible, don Leopoldo Cologon, pero bueno, pues ahí está, no es que esté perdido, está en la retaguarda. Pero puede estar en la sombra, puede estar muy bien ahí. Esto es como, como diría yo, esto es como sacar la virgen cuando te falta para que llueva, pues es una cosa parecida. Díjese usted si el momento es malo, que don José tiene aquí en la gorra, la virgen, una virgen aquí, mírese un poquitito para ver, miren, en fin, ¿qué virgen es esta don José? Esta es la virgen de Vía Neva de la Serena. ¿Y eso por qué? De Extremadura. Ah, pues ahí donde nació usted. Yo no, tengo un amigo que nació allí. Ah, y se la mandó para momentos difíciles. Es por devoción, no por otra cosa. Y mojada yo arriba, a ver si esto se arregla de una puñetera vez. Y logra vender, ¿no? Y no, si vende, se vende. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas con sentido común, pensando que yo no voy a ir, soy el enemigo de Canarias. Que no, que es mentira, que es mentira. Lo que hay que buscar es una, como en todos los sectores, una criba. No se hace, no me conviene, yo quiero hacer lo mío, yo aunque perjudique al sector, pues así no va. Me estaba diciendo su hijo antes, y me lo decía usted también y su hija, que bueno, a veces por la mañana en estas semanas cuando llega y ven que no hay ventas, que no hay ventas, va creciendo el nerviosismo. ¿Cómo le duele a usted el cuerpito por dentro? A mí me duele el cuerpo mucho y el bolsillo más. Mucho. Eso lo más que duele. Eso duele, porque llegar aquí y pagar X y tener que vender por debajo de X, eso duele, eso es que te pegas con la gente. Y dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Levantándome a las 12 de la mañana, para acabar la mañana, hacer números, dice, la broma ha salido, menos 300 euros. Te comes a quien viene por los pies, te pones como los vitorinos, escarabas y corneas. Y dice, bueno, ¿qué tal? Gracias por ver el video